El resurgimiento de la viruela símica, también llamada viruela del mono o monkey pose, fuera de las zonas endémicas de África, inició afectando y sigue afectando preponderantemente a hombres gays y bisexuales. Ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública, de preocupación internacional. Por ser una emergencia internacional y por estar afectando de manera desproporcionada a hombres gays y bisexuales, demandamos a seguir el ejemplo de la OMS y declarar la emergencia por viruela símica a nuestros países, a notificar de manera transparente la información epidemiológica de los casos de viruela símica y de manera oportuna a los organismos de salud internacional, y a asumir su responsabilidad urgente de responder y contener el brote, a reconocer que según la evidencia científica disponible, el contacto íntimo, particularmente el sexual, es la principal vía de transmisión, aunque también se reconozca que se puede transmitir de otras. A aceptar y brindar información científica y basada en la evidencia, primordialmente a las poblaciones más afectadas. A que el diseño e implementación de programas de respuesta nacional e internacional a la emergencia por la viruela símica se acuerden con líderes y organizaciones de gays y bisexuales. A incrementar y asegurar el acceso a la prueba diagnóstica temprana en hombres gays y bisexuales, con resultados confirmatorios expeditos. A capacitar y sensibilizar al personal de salud sobre la viruela símica, para el abordaje y atención sin prejuicios y discriminación hacia hombres gays y bisexuales. A hacer de inmediato las previsiones presupuestales para comprar y adquirir de manera urgente las vacunas necesarias y aprobadas por agencias europeas y norteamericanas, y establecer una estrategia integral de prevención y vacunación. A garantizar los apoyos integrales necesarios para que las personas afectadas por la viruela símica puedan cumplir el aislamiento recomendado, garantizando la vigencia del marco de confidencialidad y derechos humanos. A reconocer como la población mayormente afectada y prioritaria a los hombres gays y bisexuales en todas sus circunstancias, para el acceso a vacunación contra la viruela símica, de acuerdo con los datos epidemiológicos. Y a implementar acciones contra el estigma, discriminación, maltrato y violencia al que estamos expuestos los hombres gays y bisexuales.